¡Hola! ¿Pero me lo vas a traer hasta acá a mi casa? ¿Y me lo voy a poder comer? Sí Ah, más te vale, ¿eh? Que si no, los subs son testigos Sí Si no vienes, les voy a decir Se está cocinando y ahí está Vale, voy a tu casa ¡No! ¡Mi casa de baby! ¿Qué? No, yo no lo dije así Toma, estoy en tu casa, toma A ver ¿Qué es eso? ¿Me hiciste un huevo? Un huevo frito Oye, estaba en su punto ¡Eh, hombre! Gracias Bueno, chicos Un huevo frito En el episodio anterior, ¿ok? Que nos fuimos a destrozar esa torre Y le subimos más niveles a nuestros perros Van, mi perro ya es nivel 25 No ¿Qué nivel eres? ¡35! O sea ¿What? Mi perro ya es Ya es nivel pro Pero le falta todavía un montón de subir Ya hace un montón de daño Ya es nivel 5 en el black belt Así que En cuanto sea de noche Voy a ponerlo a atacarle a alguien A ver cuánto le hace de daño ¡Ay, un Nemo atrapé! ¿What? ¿Por qué yo no estoy pescando? Yo también quiero pescar ¿Por qué no tienes una caña como yo? ¡Ay, pues no la quiero! Vale, chicos En el episodio anterior Perdí mis pantalones Se los quitó una mop Fue una araña Una araña me los quitó ¡Ay, sí! Este facilote que se dejó luego Luego A ver Que se acercaron entre muchas ¿Qué? ¿Estaba muy guapa? No, se acercaron entre muchas Y me lo quitaron No fue mi culpa A ver Solo se dejó Conseguí estas bolsas Una de pociones Una de... De... Esta la voy a ver primero Que es un disco Que no me interesan los discos La verdad A mí sí Toma Péscalo Vale El de libro sí me interesa Eso no viene Vale El de libro sí me interesa Vamos a ver Ojalá que me toque un libro ¿Sabes qué encantamiento quiero? El... El pa' matar No El de inrompibilidad No me acuerdo Cómo se llama ese encantamiento ¿Cómo se llama? Uno que no se te rompe la armadura nunca Ah, se me fue el nombre Reparación Reparación eso, mero ¿Eh? Soy bien pro Zuli me salió What? ¡Óratelas! Mira qué me salió ¿Qué te salió? Ay, es un... Nefufar A mí me salió esto No sé qué es Pero brilla ¡Eh! Me salió otro What? A ver Esto, esto, esto que, esto que, esto que, que, que se hace Esto que es, que es, que es, que es A ver, y esto, y esto, y esto, y esto que hace ¡Oh! What? Ay, ¿qué son? O sea, ¿por qué la puse ahí? Yo la quería pegar allá con mi otro diamante Ups, mira, una poción Mira, una poción ¿Qué dices? O sea, mala, mala, puede salir cualquier poción de todas Pero son 45 segundos, me voy a morir No Cumple, 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 cumple ¡Oh! Sí cumplió Para que vean que se olíes de palabra Eh, ¿me prestas un barrilito? ¿Barrilito? Un, un balde ¿Cómo? ¿Puede ser que no lleves baldes contigo? ¿No ves que perdí todo, pues, tú? Ay ¡Ey! ¡No alcanzo a llegar! ¡Ay! ¡Me quedé a la mitad! Ay, creo que de por sí te deja la mitad, ¿verdad? ¡Lol! ¿Qué? ¿No escuchas? Ay, no ¡Dragón! ¡Dragón, dragón, dragón! ¡Shh! ¡Shh! ¡Cállense, vacas! ¿Dónde? ¿Será la madre de dragón que está abajo de nosotros? Creo que es la madre, sí Se escucha fuertísimo Sí, sí Vale No, no, para acá no es, es abajo de nosotros Hace dos... Dos episodios Matamos, chicos, a un dragón ¿Ok? Si no lo han visto, pues, muy mal ustedes Pero hace dos episodios matamos a un dragón Pero era un dragón pequeño Este dragón que suena, creo que es la mamá dragón La que... ¡Oh, no! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Nez quiere subir! ¡Está atorada! ¡Y esta sí es la mamá dragón! ¡Vete de aquí, Zoe! ¡Va a destruir nuestras cosas! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¿Pero cómo viste hasta ahí? ¡Ah! ¡Ha estado destruyendo entonces! ¡Y ha estado subiendo poco a poco! Está justo abajo de tu casa esa mamá dragón Este A ver No sé qué vamos a hacer Va a destruir todo acá arriba Tenemos que matarla Pero ni siquiera tenemos cosas tan buenas Para matarla Necesitamos poción de fuerza Eh, poción Es que, Zulita, estoy diciendo que te vayas de ahí Te va a perseguir, va a destruir todo No, no me vio, no me vio, pero se escucha Se escucha que está matando cosas Pero, ¿cómo que no te vio? Que está dropeada como 100 bloques de distancia Bueno ¿Y si sube, qué hacemos? Correr Va a ser como el apocalipsis O sea, ¿a quién se le ocurre construir Arriba de la casa de la madre? A ti A ti, Néstor, a ti Tú estás justo arriba donde está ella A ver, necesito, necesito guardar un pollo de diamante Para proteger nuestro patrimonio Sí En dado caso de que salga algo mal Sí, mejor Vale, es noche De noche duermen, de noche duermen Ya no lo escucho Sí, se ha de haber dormido Vale, 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 vale No podemos dormir porque si no va a despertar Tenemos que hacer pociones Tenemos que matarla, Zuli Tenemos que matarla, no hay de otra ¿Ahorita? No hay de otra Necesito frascos Voy a hacer pociones Vale, yo me voy aquí a equipar a mi casa Vale, necesito que te equipes Que te encantes ya Sí, con mis ocho nivelazos A ver qué hago ¿Por qué tienes ocho niveles? Porque me morí no sé cuántas veces No Vale Lo bueno es que yo tengo aquí preparado otro armado de diamante Vale, esta tiene protección cuatro Y esta tiene prote tres y rompibilidad Y voy a encantarme las botas Y el casco Protección cuatro, el casco, perfecto No me dio nada más Protección tres Vale, vale No importa, no importa No puedo creer que esa mujer no se vaya a atacar ahora Vale A ver Según yo Está dormida Sí, no se escucha ella La que se escuchaba super aleteo Y ahora ya no se escucha Estar roncando Se supone que estaba aquí ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡Me atrapó! ¿Qué? ¿Cómo? Está dormida, ¿no? Pensé que Eh, no sé Vale, vale, vale Me pongo a trabajar mejor Eh No manches, ¿es en serio? Es que no se veía Solo estaba buscándola Y te mordió ¿Me mordió, me mordió? Me asustó Hasta brinqué de mi silla Vale, a ver Sí, pues a mí me espantó tu gritote Relapse Relapse Esto no sirve para nada Bueno, en realidad sí sirve El relapse ¿Sabes para qué es el relapse? No, ¿para qué? Te quita efectos negativos Ah, ok De hecho está bien Vale Eh, frasco con tal Vamos a ponerle Una verruga No, protección 4 con 30 niveles No me va a dar nada bueno esta cuchilladilla Eh, encantatelo a nivel 1 o 2 El 2 A nivel 2 Luz de piel No, es que no me da nada O sea, todo lo que trato de encantar Protección contra proyectiles Que no manchen Caída de pluma 2 Uf Y rompibilidad No, pues No, pues No, pues Esto está Esto está Necesito matar más cosas ¿Qué? No estaba dormida Entonces la cosa esa Se supone que está dormida Se supone No entiendo qué pasó No entiendo, no entiendo No entiendo Yo creo que como me acerqué mucho Me mordió No sé, no sé, no sé Igual A mí no me ha mordido ni un dragón Pero hace rato vi cuando te atrapó Que te dio una mordida Sí, sí Te sientas en su boca Es una locura, en serio Vale Eh, esto ya está Pusiendo fuerza de 3 minutos Necesitamos de 8 minutos Ok O fuerza 2 La de fuerza 2 ¿Cuánto tiempo da, eh? No lo sé Con glowstone ¿Qué se hace? Nivel 2, ¿no? Eh O más tiempo No sé, a ver Ahorita veo Glowstone Ajá Ni me acuerdo No he hecho pociones Las hacía cuando jugaba UHC Hace 25 años Bueno, bueno, bueno A ver Vale Fuerza 2 Tengo fuerza 2 Voy a hacer otras de fuerza Toma, toma, toma Te llevas 2 de fuerza 2 Si se te acaba una Te tomas otra de volada Ok ¿Vale? Sí Vale Que con eso lo tenemos que reventar Pero rápido ¿Ya te encantaste tu armadura? Como pudiste No, es que es por la rompibilidad ¿De qué me sirve la rompibilidad? Pues encántate Encántate un libro ¿Me prestes un libro? El cual no tenemos Me encanta entonces Un Toma, encanta esta hecha ¿O tú no tienes una herramienta Que te encantes antes de eso? Sí Ah, pues encántate la de nivel 1 Nada más Ya después Este Irrompibilidad Encántate la Golpeo Filo arrasador Nivel 30 Encántate la de nivel 1 O la que sea O cualquier Un hacha O una espada O una pala Ya, ya le encanté Es lo que te dije Ah, vale, vale Ahora checa toda tu armadura A ver qué te da Todo me da irrompibilidad Todo lo que pongo O rimpibilidad O rimpibilidad Protección 2 Con 15 niveles Protección 3 Con 30 niveles Ahí me prestas tu mesa de crafteo Me la voy a llevar Donde me cuesten más baratos Eh, la de crafteo O eso no es De, que diga De encantamientos Bueno Vale, llevo pociones Aquí también de fuerza Chicos Eh, me llevo 3 Por si acaso Voy a hacer ahora Poción de regeneración Es que no me creo Que podríamos ir Por la mamá dragón Estamos locos Es que ya está aquí abajo Zuli Si sale va a destruirnos A todo Todo, todo Nos va a destruir Sí, lo sé Pero pues Podemos esperar Digo, hasta que Hasta que Hasta que se quiera morir Solita por vieja O no sé No podemos esperar ya No podemos Ya lo sé Ok Vale O sea, si eso Todo eso logró subir En estos episodios Yo creo que en unos próximos Ya Termina de subir Y los revienta Es que ya está aquí Zuli De aquí se alcanzaba a ver Sí No, no Ya, ya, ya Ya está Ya está No, 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 no Ay Dios Nuestras ocurrencias De venir a construir Por acá Pero Síguele Comprando terrenos A las rebajas Vale, vale, vale Bueno Ya tenemos Las pociones de fuerza Ok Fuerza dos Lo tenemos que matar En menos de uno treinta O tres minutos En menos de tres minutos De tres minutos Debe estar muerto Ok Voy a darte una manzana de oro Y te voy a dar unas pociones de regeneración Uff Toma, ¿dónde estás? Aquí estás Aquí sentada Toma, te doy dos de regeneración Ay, me desmayé del susto No, no te vi Creo que por aquí tengo más lágrimas de gas Si no recuerdo mal ¿Dónde tengo las lágrimas? Fuerza, regeneración Agua Vale Vale, ya está Últimas Ahí está Ponemos esto acá Vale, regeneración Fuerza Y creo que sería Suficiente Ay, ni fuga Por si nos Quiere quemar O algo Aunque ya no tengo Tengo agua No tengo crema de magma No, ya, así ni modo Vámonos Vale, deja Termino las otras y ya Las otras de regeneración Y listo Vale, chicos Hoy no tenemos Para nada Pensado luchar contra una mamá de dragón Pero es que ya está aquí Yep Toma ¿Dónde estás? Aquí Toma ¿Qué? También Por si acaso Va Vale A ver, regeneración Llevo aquí Tú me dices cuando me la eche Oye, te llevaste mi agua, ¿verdad? Sí Vale, fuerza, fuerza Fuerza Regeneración aquí Y regeneración también aquí Vale, me llevo estas Perfecto Comida llevo Y La espada Mi espada Es buena Quita nueve Flechas Necesito flechas A ver Flechas, flechas, flechas Ay, me caí Dime que tengo flechas Por favor Vale, que el dragón ya va a despertar Bueno, si es que estaba dormido ¿No tengo flechas? ¿Cómo es posible que no tenga flechas? Ay, después Ay, ¿tú no tienes flechas? No Tengo una Tengo ocho flechas Vaya, vaya Pues La atacaremos a cuerpo a cuerpo A ver Podemos hacer esto, mira Uno se queda lejos Y el otro ataca Cuando te atrape o me atrape Nos hacemos TP al otro Ok Ok Ya que nos hagamos TP Ahora el otro va a atacar Rápido Y el otro se queda recuperando Vida Vida Y así, ¿vale? Acepto Encontré aquí flechas Tengo muchas Bueno, no tantas Invítame unas cuantas Sí, voy A ver, a ver Mmm Trece, ten Es que haría flechas, chicos Pero ya, ya es hora Vale De hecho hasta se lagueó un poco esto No sé si es por el dragón No sé Yo ataco Tú te quedas atrás ¿Tú atacas primero? Sí Vale, pues Se bajó No, no, no Ven, ven, ven Está allá, está allá, está allá Néstor, me asustas Es que está allá Ahí está Ya sí Que ahí está este enorme Viene la cola Y no tiene mucha vida Está dormido, está dormido Me tomo todo y voy Vale Me lo voy a tomar, ¿eh? Tómate todo Ay, no me traje mi agua Bueno, ya, ni modo Da igual Espero no necesitarla Fuerza Deseame suerte, Néstor Vale Sule, suerte Ay, 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 ay Me metió en su En su Me metió en su trasero Pero ya, ya salí Espera Nez, me aletea Y me mete a las paredes What? Vale, yo estoy aquí Ay, creepers ¿Le estás pegando? Sí, le estoy pegando Pero me No me No me deja Porque su cola Me mete a las paredes Vale, le pego Le intento pegar yo Necesito saber Dónde está su punto de golpe A ver No Eh, cancela Vale, su punto de golpe está ahí Ya lo vi Está aquí abajo Vale Está aquí Pero no le No le puedo dar Porque no le doy No le estoy dando Yo tampoco le podía dar Le empecé a pegar Cuando estaba abajo Le di, le di, le di Le doy, le doy, le doy Le doy, le doy, le doy Ay, ay, ay Su cola Su cabeza Me mordió Vale, chicos Suéltame, suéltame No están viendo mucho Pero es que está todo oscuro Y destruye todo este Vale, no No es que no le bajamos vida Y es que aparte hay un montón De monstruos abajo Ay, ay, espérate Su cola hace un buen de daño Next No, me está Me agarró Me atrapó No me suelta Hazte tape, hazte tape Ya, ya, ya Me fui, me fui Ay Ay, no No No, no, no Se metió Metió su cabeza En la En la Los bloques Fuerza Se me acabó la fuerza Ya Está aquí metida abajo Vale, vale, vale Quiero volar Quiero volar Pero no puede No puede, no puede No puede Vale, le voy a lanzar No le bajamos nada de vida Vale Con las flechas Le bajo de seis en seis Ok Dispara las flechas Dispara las flechas Yo no tengo arco Yo no tengo arco Te los vi Todas las flechas ¿Han visto las flechas? Vale Está a mitad de vida Está a mitad de vida Vale, yo le pego desde abajo Vale Le estoy bajando vida Tenemos buen Buen ángulo aquí De que no puede moverse mucho Eso de que no se puede mover Era broma Mira, le hice catorce de daño En dos, tres golpes Cuatro Me agarró ¡Vete, vete! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! No puedo escapar Ahí está ¡No, no, no! Me volvió a morder Vete de ahí, vete de ahí Que no te mate Se me creació ¡Se me creació! ¡No, no, no! No estoy No estoy Donde está ella Golpeando Y me está atacando ¿Cómo? No puede ser Next Vaya, vaya Se me creació, chicos Ya sé, ya sé Perdónenme No me puse mi armadura Con razón me mató Aquí la tengo Aquí la tengo Zuli ¿La dejaste en casa la armadura? Sí Necesito que Vengas y me des mis cosas Ay, no serás el más pro Zuli alcanzó a agarrar mis cosas Bueno Mi espada y tal Sí Alcancé a agarrar esto 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 Y ya Y esto Y esto Vale Las botas ya no las necesito Mi varita Y esto también Bueno Ah, no, la varita esa no la agarré ¿Tienes alguna poción de fuerza y regeneración? Me queda mi poción de regeneración y una de fuerza No me lo creo Zuli, tenemos que ir ya Está aquí Está aquí Le vi las alas Yo te dije ¿Qué? Le vi las alas aquí Ahí está Ahí está Rápido, la fuerza Toma, toma, toma Eh, me atrapó Me atrapó Vale, voy Vale, vale, vale Ay, no, Neces Ahí no podemos pelear Hay lava Hay lava Si nos atrapan Me quitó mi espada ¿Qué? ¿Mi espada? No tengo espada No tengo espada Ay, no Te hace como TP ¿Ves? Te muerde y te baja donde él quiere Donde ella quiere, más bien A ver, voy a poner agua, Neces Porque aquí abajo hay un montón de lava Lo voy a pegar con el hacha No lo puedo pegar con el hacha, creo A ver Es que ya está arriba Es que ya está arriba Está arriba, sí Se está subiendo ya Vale ¿Tú qué? Gato, ¿qué haces aquí? ¿Qué? ¿Mi gato? El mío Ay, no Todo sonso Se quiere morir Ahí está, Nex Corre, dale De aquí le estoy dando De aquí le estoy dando Vale Vale, vale, vale Que no salga, que no salga Por favor Ya se atoró, ya se atoró Le estoy dando con el hacha O sea Me atrapó Dios, está ya casi arriba Ya sí, ya sí, ya sí No hay que dejar Ya, ya que sí está muerto Ya, ya acabé por el hoyo Ya que sí está muerto Ya acabé por ese hoyo No Cinco hechazos más Tres hechazos Dos hechazos más Un hechazo más Está muerto Está muerto Me atrapó Me atrapó Muerto Ay Dios, me había atrapado No me lo puedo creer Chicos, me quedé sin cosas Pero creo que valió la pena No sé qué tanto traía En mi inventario Espero No me acuerdo No me acuerdo A ver Ay, Dios Ya quedó el puro cadáver Vale, no lo No lo deshagas ¿Traes tu balde de agua? Sí Tapa esta lava No quiero que se caiga nada Voy Este ¿Y traes antorchas? Sí Vale, vale Pon todo esto de antorchas Para que veamos bien Voy Lo maté con el hacha O sea Mi espada O sea Oye, yo también Le estaba pegando De abajo No, o sea Yo le empecé Le di al final con mi hacha Porque me quedé sin espada Digo Ah Mi hacha O sea, me la quitó Desapareció mi hacha Esto, Nick O sea, ¿qué onda Con este dragonzote? Ve Ve O sea, chicos Ve Enseñales, Nick ¿A cuánto se quedó de salir? A ver ¡Lol! Ya cabía ahí ¿Ves? Te dije ¡Lol! Ya iba para arriba Lo detuvimos Y vean Es que todo esto Lo destruye el dragón ¿Lo ven, chicos? Si dejábamos que saliera Nos iba a destruir la casa Nos íbamos a quedar de plano sin casa Tómale foto al Al cadáver dragón Se quedó a nada A ver Voy a quitar ya esto Lo siento, chicos Por poner esto Pero es que era para ver En dónde estaba su Su Caja de colección Para ver en dónde podía pegarle Porque si ustedes ven Alas y patas Ahí no les podemos pegar Le tenemos que pegar ahí No Bueno Como en la panza más o menos Vale Voy a poner aquí Una miniatura Es que Es que ni siquiera podemos Secar miniatura bien por Por Porque no cabe Por el espacio Pero bueno, Zuli ¿Sabes que si Deshacemos este dragón Hay una posibilidad Que nos dio un huevo Para tener dragoncito Bueno Hay que dejarlos con la intriga Ya empecé a deshacerlo Alol ¿Cómo lo deshaces? Shift más clic derecho Y nos da Por los huesos No nos dio huevo Nos dio puros huesos Y cosas raras No nos dio huevo No nos dio huevo Zuli Ay En eso Yo quería Que tuviera un hijito Mira Aquí esto va a estar De recuerdo Uy Vale Que aquí murió Sí Sí Es que no me lo puedo creer Bien Quedó a nada Y yo morí Y tú moriste O sea Si no hubiéramos Puesto atención A que nos hubiéramos quedado Explorando Igual un día Llegábamos y ya había destruido todo No fue Fue porque empezamos a escuchar Ajá Escuchamos Escuchamos los salteos Ya súper cerca Por eso Pero Chicos Perdónenme No me puse mi armadura Sí Por eso morí Vale Zuli Eh ¿Dónde estás? Arriba Ven aquí Ven aquí Porque esto no ha terminado No sé cuánto va el episodio chicos Pero bueno Eh Necesito que me des tantitas Eh Antorchas Ajá Y ven aquí Porque esto no ha acabado Ah no No Uy Tararán Oh Toda la riqueza es nuestra Oye pero ¿No ya habíamos venido aquí una vez? Sí Venimos pero no nos llevamos las cosas Oh my gosh Cuántas cosísimas hay Vale 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 Ustedes espérense Que estaba muy peligrosa Ahora ya no me dan miedo los zombies Acabamos de matar una mamá dragón Y vienen ustedes Na 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 Ay no Vale pues A ver Tenemos aquí un montón de riquezas chicos Que iremos agarrando La verdad es que no sé cuánto va de episodio No sé cómo rayos le hizo Ah mira salió por aquí la dragona O sea ella vio por dónde y se salió ¿Ya viste? Hizo aquí su camino Ah es verdad Es su camino Todo fue haciendo Dios esta señora era de una mafia Pero bueno Chicos Terminaremos de explorar aquí Esperamos que les haya gustado este episodio No sé cuánto duró Creo que duró un poquito más No estoy seguro Pero bueno Oh Sí Diana me la llevo Valió la pena Sí sí Me hubiera encantado que nos diera un huevo de dragón Ahí sí Pero bueno Ya ni modo Ya está épico Chicos Dejamos el episodio por aquí Aquí diamante O es No no es Ah mi pico Arriba Arriba hay diamantes No Recuperaste mi pico va No Tu pico no Pues acabo de perder Ya veré en el Y todo por no ponerme la armadura No No si te di un pico Nex No Moriste dos veces No 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 Pico no me diste Ah te di un hacha Sí sí un hacha Ah Loli esto Un aldeano zombie Así que bueno chicos Dejamos ya el episodio por aquí Esperamos que les haya gustado Les mandamos un saludo a todos Pues Sale bye Sale bye Voy a ir a mi zona Es que vean todo esto chicos Fue por donde pasó el El dragón Y todo esto lo tenía ya bien planeado eh Era un plan con maña Sí Te digo Qué miedo No no hay nada de mis cosas Qué triste Pues bueno